Breves informativas en Radio República desde su vivienda y se disponían a realizar una actividad cívica frente a un busto de José Martí en esa ciudad. Como respuesta, Iris Tamara Pérez Aguilera y otros integrantes del Frente, así como el del Movimiento por los Derechos Civiles Rosa Parks, entre ellas Donaida Pérez Paseiros y Yate Cruz Sosa, exigieron que los activistas sean liberados de forma inmediata y responsabilizaron al régimen de lo que les pueda suceder. Las activistas realizaron una protesta fuera de la vivienda exigiendo libertad para Antunes y Arturo Conesomora, así como gritando consignas a favor del paro nacional. Desde Vanes, la dama de blanco Gertrudis Ojeda Suárez informó que este 16 de agosto se efectuó el juicio en contra de ella, su esposo Joandri Nauski-Mir y sus hermanos Orlando Weiss-Mir y Luis García-Mir bajo las falsas acusaciones de haber cometido delitos de injuria y calumnia. Según la activista, quedó concluso para sentencia para el día 31 de agosto. Sin embargo, explica que los ciudadanos que iban a testificar en su contra afirmaron que no conocían que estos habían cometido delitos. Ojeda Suárez añadió que la farsa judicial se efectuó tras puertas cerradas y bajo la vigilancia de la seguridad del estado. Por su parte, la también dama de blanco, Marta B. Rondón, explicó que recibió amenazas del oficial de la seguridad del estado, conocido como Roy Lang, de recibir golpizas y de ser llevada presa si intentaba ir al juicio. No obstante a esto, un grupo de seis activistas, 10 Rondón entre ellos, lograron llegar al edificio donde se efectuaría el juicio, pero no fueron permitidos dentro del tribunal. Este jueves 16 de agosto, María del Camen Hernández Martínez, esposa del preso político Jorge Vázquez Chaviano, dio a conocer una carta escrita por este desde la prisión de Manacas. En la misiva, Vázquez Chaviano agradece la inmensa solidaridad que ha recibido él y su familia desde que fue arrestado fuera de su vivienda en Saguala Grande el pasado 27 de marzo por intentar asistir la misa del Papa Benedicto XVI en La Habana. El preso político responsabilizó a la dictadura cubana por lo que le pueda suceder a partir del 9 de septiembre del presente año, el día que se supone que se extinguirá su sentencia. Hasta aquí son las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García.